Y recordarles, ¿ustedes conocen el Parque Landén? Donde están ahí los toboganes esos grandazos. Sí, claro. ¿Han llevado alguna flaquita por ahí? Nunca. Nunca. No hemos llegado hasta allá. Estábamos yendo, la intención sí, pero nunca llegamos. No hay tráfico, tú sabes que sabes. Donde hay toboganes, piscinas, un lugar familiar, donde la gente puede transcurrir el sábado y el domingo. Y además este 25 y 26 de este mes, si usted nos está viendo hoy sábado, hoy, y si nos está viendo mañana, domingo, mañana, a partir de las 10 de la mañana, usted sale de la piscina y vea una exhibición de autos que para qué les cuento.